Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, en nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras les doy la más cordial bienvenida a este foro, el embarazo temprano en México, implicaciones legales y de salud. Hoy nos acompañan expertas que nos hablarán de diferentes visiones sobre este importante tema, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Voy a presentar a la doctora Rafaela Schiavone-Ermani, consultora independiente. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafaela. A la licenciada María Fernanda Díaz de León Ballesteros, coordinadora de Política y Abogacía en IPAS, México. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a la maestra Adriana Ortega Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Y dejo en uso de la voz a la magistrada Estela Fuentes Jiménez, quien moderará este interesante foro. Adelante. Gracias. Gracias, magistrada Lilia Mónica. Gracias a todas ustedes que compartimos el Presidium. Para mí, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gran honor estar moderando esta mesa de trabajo. Agradezco la presencia de nuestros invitados, grandes expertos en el tema que habremos de tratar. Este tema me hizo nuevamente reflexionar sobre uno de los principales problemas de salud pública que aquejan en la actualidad a nuestra sociedad, que es el embarazo temprano o el embarazo de adolescentes. Me llama mucho la atención porque definitivamente ha ido creciendo el problema, agrandándose el problema y que desde luego sabemos que no es solamente del ámbito familiar, sino que ahora incide y debe de ser atendido por el Estado mexicano. Inclusive ya tenemos nosotros previsto la resolución o tratar este problema, ya inclusive en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Sin embargo, después ya en el marco de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado, ¿verdad? Es como vemos más ampliamente cuáles son los derechos y obligaciones inclusive de los niños, las niñas y los adolescentes. En este último rango se encuentra precisamente este tema que las expertas aquí en la mesa habremos de tratar el día de hoy. ¿Quién mejor que ellas para tratar este tema? Así que daremos inicio con la síntesis curricular de nuestras invitadas. Daremos inicio con la ponencia de la maestra Adriana Ortega Ortiz, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho por la Universidad de Toronto. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de género, acceso a la justicia y derecho a la salud. Ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas universidades de la región. Artículos suyos han aparecido en revistas y libros especializados. Fue secretaria proyectista de la sexta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Colaboró en la unidad de igualdad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su creación hasta junio de 2015. Actualmente, como ya dijo nuestra presidenta, es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Maestra, le dejamos en uso de la voz. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo tengo que hacer como una disculpa inicial. La verdad es que a mí cuando Rafaela me invitó, y creo que es como también para dar marco a esto que se va a discutir hoy, o que se va a presentar hoy, me dijo que trabajara en los retos, en las oportunidades y los retos para juzgar con perspectiva de género. Yo creo que ella bien veía una intersección entre lo que está pasando con el embarazo temprano y el acceso a la justicia, y entonces por eso me pedía que yo me enfocara en este tema. Y a propósito de esa petición de Rafaela, pues lo que yo hice es como proponer una serie de ideas. Ya sabemos que juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores jurídicos en México, a partir de un criterio vinculante de la Corte, que además ya es jurisprudencia, y además de todas las fuentes que esta jurisprudencia reconoce como obligatorias a propósito del derecho a la igualdad y la no discriminación. Pero creo que operativamente todavía tenemos dificultades, o tenemos algunas dificultades o algunas objeciones para emprender esta obligación de manera muy clara. Entonces, a propósito de lo que yo he enfrentado como operadora jurídica, al igual que muchas de las personas que nos acompañan ahora, pues como que elabore una serie de ideas en torno de cómo podemos pensar que la justicia de género es algo que debemos hacer y cuáles serían como las estrategias para emprender esta justicia de género. Una primera cosa que se me ocurre es, nosotros tendríamos que partir de un entendimiento complejo de lo que es el acceso a la justicia. Y yo creo que cuando hablamos de adolescentes y hablamos además de adolescentes embarazadas, esto adquiere una pertinencia muy importante. ¿Qué quiero decir yo cuando tenemos que partir de un entendimiento tridimensional del acceso a la justicia? Bueno, que el acceso a la justicia tiene por lo menos tres dimensiones. Una es como esta parte formal muy directa que supone la garantía de acceso a los tribunales, una consagración formal de este derecho, todas las personas tenemos el derecho, valga la repetición, de ser oídas en un juicio y esto es pues el acceso a la justicia de manera formal. Sabemos, yo creo que a estas alturas ni siquiera tendríamos que discutir que esta garantía no basta para que las personas en realidad accedan a la justicia, entonces tendríamos que pasar a la siguiente dimensión del acceso a la justicia que es esta dimensión un poquito más material, más en contacto con la realidad y que entonces nos ha impuesto ajustes como la presencia de traductores y de intérpretes de lenguas indígenas en los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque con esta acomodación se trata de que las personas puedan por fin acceder a la justicia, una justicia a la que no accederían si esta acomodación no estuviera de por medio. Y un último, un último entendimiento de la justicia es la que se refiere a la justicia estructural, al acceso a la justicia en términos estructurales. Este acceso a la justicia, ¿de qué se va a preocupar? Bueno, de las barreras reales, de las barreras de infraestructura, de las barreras de significado, de las barreras de entendimientos. Para ilustrar este punto yo voy a utilizar una precisión o un argumento que escuché de una abogada feminista, creo que es Julieta Cornetto, y decía algo así. Todo el tiempo estamos muy preocupadas y vamos a identificar muy fácilmente a qué nos referimos con acceso a la justicia en términos materiales o formales y acceso a la justicia en términos estructurales. Decía, a propósito de la violencia contra las mujeres, todo mundo está muy preocupado con que las mujeres tengan asistencia letrada, o sea, asistencia especializada, cuando enfrentan los procesos judiciales. Pero la pregunta no está ahí. La pregunta está en por qué tienen que ser los procesos de justicia tan complicados que les exijan a las mujeres que para acceder a la justicia tengan asistencia letrada. Si se fijan, la pregunta por el acceso a la justicia en términos estructurales va al diseño del proceso judicial. No acomodamos toda la realidad afuera para que la gente entre al proceso de justicia que nosotros hemos entendido como válido, sino más bien cuestionar si el proceso de justicia que nosotros hemos entendido como válido sirve realmente para que las personas accedan a la justicia. Y bueno, pues, dicen, ¿qué significaría, pues, que la justicia tenga estas, o el acceso a la justicia tenga estas tres dimensiones cuando hablamos de justicia de género? Pues miren, a mí se me ocurre que tiene por lo menos cuatro implicaciones directas. Una primera cosa es que si nosotros estamos hablando de rediseño de los procesos judiciales, de rediseño de las instituciones jurídicas, un primer paso que tenemos que dar es abandonar el fetiche que tenemos con el derecho. ¿Cuál es ese fetiche que tenemos con el derecho? Es una ciencia perfecta, es una ciencia exacta, es lo más maravilloso que nos ha podido pasar en la vida. El derecho es un producto cultural. Entonces nosotros tenemos que empezar por cuestionar la neutralidad del derecho. El derecho surge en una historia, surge con una ideología y esa concepción de que el derecho es químicamente puro debe ser absolutamente superada. Entonces una primera cosa que hay que hacer para emprender un acceso a la justicia de manera tridimensional y para emprender justicia de género es justamente cuestionar el paradigma de la neutralidad de las normas y de las interpretaciones que de las normas surgen. Una segunda cosa es meterse con el paradigma de la imparcialidad. El tan traído y llevado es que si yo aplico perspectiva de género voy a ser un juez imparcial, voy a ser un juez parcial que establezca una preferencia incondicional hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Y yo más bien creo que tendríamos que aceptar que la imparcialidad judicial es una suerte de contaminación. Yo ahorita voy a elaborar un poquito más sobre el tema para convertirse más bien en una intersubjetividad, es decir, en un proceso donde todos participamos, donde todos ponemos nuestro significado, pero al mismo tiempo el juez es esa figura ecuánime y empática que decide en justicia y produce una decisión más bien que haga sentido para todos y todas cuando participan o cuando participamos en un determinado conflicto. Otra cosa que tendríamos que ver si queremos hacer justicia de género y si queremos trabajar con estas tres dimensiones del acceso a la justicia es reconocer que la situación social de las personas impacta en su acceso a los derechos. Y eso obviamente supone tomar en consideración cómo el orden social de género determina pues que las personas tengan un mayor o menor acceso a los derechos. Y una última cosa que me parece muy interesante es que el operador jurídico, el juez-jueza, debe entenderse a sí mismo como un árbitro de las diferencias, o sea, voy a trabajar con diferencias porque lo que hacen los jueces y las juezas muy habitualmente es pensar que están trabajando en uniformidades. Como las normas son abstractas, pareciera que las normas prescriben una suerte de sujeto ideal y entonces nosotros tenemos que trabajar con ese sujeto ideal. No es verdad, tenemos que trabajar con las diferencias, arbitramos las diferencias, le damos espacio a las diferencias. Y a propósito de hacer esa nivelación o arbitrar las diferencias, tenemos que nivelar las desventajas. Nada más parcial que un juez que no visibiliza que las partes en un proceso pueden no ser iguales. Si yo no visibilizo que las partes en un proceso pueden no ser iguales, ¿cómo voy a ser imparcial? Si yo no visibilizo esa desventaja, yo voy a provocar que esa desventaja tenga una actuación determinante en el proceso judicial que estoy resolviendo. Tengo que observar la desventaja para producir realmente una decisión imparcial. Entonces vamos a ir como un poquito sobre las cuatro cosas que he platicado. ¿Qué significa que nosotros cuestionemos que las normas no son neutrales, que las normas jurídicas no son neutrales? Pues bien fácil. Dejar, decía yo, el fetiche atrás y aceptar que el derecho es una creación social y cultural, por tanto pues tiene cierta perspectiva, un lugar desde donde se pensó, se construyó una cierta noción o entendimiento. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No. Es histórico. Estamos hablando de un proceso histórico. No estamos diciendo que esta es una conspiración de varones que de pronto se metieron en una cueva a decir, ¿cómo vamos a excluir a los demás seres humanos de la creación del derecho? Pero yo, a fin de lo pienso, con una figura muy sencilla, tan es histórico, tan ocurrió, que no me imagino, sabemos que muchas de nuestras instituciones jurídicas nacieron en el derecho romano. Y yo difícilmente me imagino en aquella reunión para determinar el contenido del digesto, no me imagino, a ver, hola Juana, vente, porque ya van a discutir el contenido del digesto y a ti te urge una ley que proteja tus caballos o te urge una ley que proteja tus tierras. No eran propietarias de caballos, no eran propietarias de tierra, entonces evidentemente el digesto terminó por no reflejarlas, aunque, y terminó también la discusión sobre el digesto, no las invitó. Entonces, si pensamos que un derecho originado a partir de esas exclusiones es un derecho neutral, yo creo que estamos en problemas. Es evidente que el derecho no es neutral, es nuestro reflejo. Y como he dicho también algunas otras veces, es nuestro hijo o hija, y por tanto, como producto humano, tiene todas nuestras taras y todas nuestras oportunidades. Es decir, el derecho es un preservador del estatus quo, si se le mira de una forma, y también es la gran oportunidad de hacer reivindicaciones sociales o de provocar justicia. ¿Qué significa la imparcialidad entendida como una cierta intersubjetividad ecuánime? ¿Por qué viene al caso la pregunta? Porque, como les decía yo antes, tendemos a entender la imparcialidad como un alejamiento, como una pretendida objetividad. Y lo voy a decir con una figura súper sencilla. Si nosotros, si yo quiero saber qué está pasando ahí atrás, lo mejor que puedo hacer para entender qué está pasando ahí atrás no es caminar cinco pasos atrás. Es acercarme. Entonces, el juez, jueza, entiende la imparcialidad como una suerte de alejamiento. Porque, según él, ella, el alejamiento es lo que le va a permitir tomar una decisión no contaminada. La gran pregunta es, si yo quiero saber qué está pasando ahí atrás y decidir lo mejor para las personas que están atrás, si yo me alejo y me alejo y me alejo y me alejo cada vez más, ¿con quién me voy a quedar? Porque ya no voy a poder ver lo que está pasando ahí atrás. ¿Con quién me voy a quedar a platicar solita? Conmigo misma. Entonces, ese alejamiento lo que provoca es el espacio que se necesita para que los prejuicios lleguen. Y entonces, yo, que quiero producir legítimamente una decisión imparcial, lo que voy a provocar es una decisión que está tomada conmigo misma o conmigo mismo como punto único de referencia. Voy a estar, va a ser el espacio donde yo voy a poder entender las normas en abstracto y voy a imponerles a las personas que están ahí atrás lo que yo pienso que esas personas que están atrás son o deben ser. Y entonces voy a poner en todo ese espacio que se recorre, todas mis representaciones de lo que esas personas deben ser. Entonces, si yo realmente quiero ser imparcial, tengo que correrme el riesgo de acercarme y acercarme mucho. Porque cuando yo me acerco mucho, puedo entender muy bien el carácter del conflicto, puedo entender muy bien los impactos para cada una de las personas que participan. Y puedo actuar muy eficazmente como un traductor. Yo tengo el derecho como instrumento. Yo tengo la obligación de traducir para esas personas y para su conflicto el derecho. Tengo que producir en ese acto de generar una decisión, una concepción del derecho que las involucre, que las identifique, una decisión en la que se puedan reconocer. Si esa decisión es algo en lo que no se pueden reconocer, esa decisión es forzosamente artificial. O ha ocurrido en un espacio artificial y ha ocurrido en un espacio no imparcial. ¿Qué significa entender la incidencia del orden social de género cuando se habla de acceso a los derechos? Pues miren, la historia empieza con reconocer que existe un orden social de género. Ese orden social de género nos hace distintas cosas, nos gusten o no. Podríamos tener una gran discusión sobre si el orden social de género existe o no, pero yo les voy a poner una anécdota o les voy a poner un ejemplo que nos va a permitir que el orden social de género ahí está, nos persigue, nos guste o no nos guste. Todos hemos estado, todas hemos estado en un espacio público donde de pronto se presenta como significante, es decir, como lenguaje, como expresión, una persona que interpretamos como sexualmente ambigua. Es decir, una persona cuya identidad sexogenérica no podemos decidir a priori. Y entonces, lo curioso es que ocurre, fíjense bien, nos está ocurriendo en el espacio público. Nos está ocurriendo seguramente con una persona con la que no vamos a tener contacto nunca más. Pero gastamos todo el trayecto en responder la gran pregunta filosófica de si esa persona es hombre o mujer. ¿Para qué necesitamos saber eso? ¿Para qué necesitamos saber eso si no vamos a interactuar con ella? Es el orden social de género que nos impone que nosotros tratamos a las personas, sentimos a las personas, palpamos a las personas, juzgamos a las personas, nos relacionamos con las personas, les damos derechos y oportunidades a las personas a partir de que lo reconocemos como hombres y mujeres. Necesitamos saber eso porque si no, no sabemos cómo tratar ni siquiera en lo presuntivo, en lo imaginario, a una persona que se nos presenta. Entonces, necesitamos colocarla en un lugar. Entonces, el orden social de género hace todo el tiempo eso. Nos asigna binariamente la identidad sexual, dice niños, niñas, y una vez que hace esa asignación binaria, es decir, en dos, dice qué les toca hacer a los niños y qué les toca hacer a las niñas, y luego, una vez que decide qué les toca hacer a unos y qué les toca hacer a otros, distribuye el valor, las oportunidades y los recursos, y el poder. Entonces, dice que a los niños, por ser niños, les van a tocar más oportunidades, les van a tocar más recursos, les va a tocar más poder. Entonces, el orden social de género va limitando las posibilidades de ser reconocidas o reconocidos, las oportunidades de participar adecuadamente en los canales de redistribución, y la oportunidad de estar en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan. Y a propósito del embarazo temprano, ese es un tema muy importante. Las mujeres no estamos, por regla general, en donde se toman las decisiones que nos afectan, por ejemplo, muy significativamente en materia de salud. Las mujeres estamos ausentes de esa discusión. Y ese orden social de género, como nos jerarquizan todos los niveles, nos reparte reconocimiento, redistribución y poder, pues también nos reparte el acceso a los derechos. Las instituciones jurídicas que están pensadas, desde para preservar o para actuar conforme con el orden social de género, van generando una serie de exclusiones, donde las que juegan la parte más difícil o la parte más cuesta arriba son las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Y yo quiero proponerles algo, me siento muy orgullosa de haber generado, muy orgullosa y muy ignorante de haber generado este ejemplo alguna vez, que ahora yo les voy a compartir rápidamente, porque después me enteré que era un ejemplo de Foucault. Entonces me siento muy orgullosa porque dije algo, lo mismo que Foucault, que además me parece una obviedad, pero mi ignorancia es que no sabía que era de Foucault. Entonces, cuando uno piensa a propósito de, no, aquí nadie está excluido en el derecho, el derecho es maravilloso y es neutral y cabemos todos, uno tendría que preguntarse a propósito del derecho romano, y ahí es muy fácil ver cómo ocurrió la discriminación estructural. Por eso es un ejemplo tan bueno y es súper gráfico. Si yo pienso que nuestro derecho tiene esta conexión originaria con el derecho romano, pues entonces yo me acuerdo cuál es el sujeto de derechos en el derecho romano. Entonces tengo que observar que el sujeto de derechos es el paterfamilias. Y cuando yo defino al paterfamilias, si es el sujeto prototípico de derechos, yo entonces descubro toda la bola de exclusiones que tiene nuestro derecho en su origen. El paterfamilias es un varón, luego entonces las mujeres es Caput, el paterfamilias es un propietario, por ende los pobres bailaron las calmadas, el paterfamilias es un ciudadano, por tanto los migrantes igual bailaron las calmadas, el paterfamilias es un hombre sin discapacidades visibles, por lo tanto las personas con discapacidad bailaron las calmadas, y el paterfamilias es un ciudadano, por ende los migrantes, eso ya lo dije, bailaron las calmadas, y además el paterfamilias es un hombre presuntivamente heterosexual. Entonces las personas de la diversidad sexual bailaron las calmadas. Entonces ahí es muy fácil cuando uno ubica al paterfamilias como prototipo del sujeto de derechos, cuando uno ubica al paterfamilias como el origen de nuestras instituciones jurídicas, fácilmente saltan a la vista o brotan las exclusiones que ha generado nuestro sistema jurídico. ¿Qué significa arbitrar las diferencias y nivelar las desventajas? Bueno, pues me parece que arbitrar las diferencias es, en primer lugar, entender que todas las diferencias identitarias y culturales son valiosas y tienen lugar en una sociedad democrática. Luego, pues, quienes tenemos la labor de impartir justicia directa o indirectamente, como es mi caso, asumimos la responsabilidad de hacerlas convivir armónicamente y reconducir los posibles conflictos entre estas identidades de manera pacífica. Cuando decimos que es preciso nivelar las desventajas, bueno, la premisa es muy sencilla. Quienes impartimos justicia tenemos la obligación de impedir, con todos los medios institucionales a nuestro alcance, que las desigualdades injustas entre las personas determinen el resultado de los procesos judiciales y condicionen que una pretensión legítima no tenga cause legal adecuada. Pues creo que esa es como nuestra tarea para implementar justicia con perspectiva de género. Yo aquí lo dejaría porque no quiero extenderme el tiempo y no quiero robarme el tiempo a mis compañeras de mesa. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Adriana Ortega. Muy plausible todos sus comentarios, excelentes reflexiones. Me llamará mucho la atención cómo usted toma el principio de imparcialidad en los juzgadores, que siempre lo tenemos presente, los que nos dedicamos a esa actividad y que realmente lo hacemos contrario a lo que usted está diciendo. Y creo que sí es muy importante que retomemos estas reflexiones que usted hace al respecto. Para continuar con nuestro programa, voy a dar lectura a la reseña curricular de la doctora Rafaela Sheaboni. Shaboni Hermani, ella es nacida en Italia, es médica por la Universidad de Padua y ginecóloga por la Universidad de Tristé. Desde 1984 reside y trabaja en México. Ha sido certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infante-Juvenil. Ha sido encargada del Servicio de Biología de la Reproducción del Hospital General de México y jefa del Servicio de Salud Reproductiva para Niñas y Adolescentes, que fundó en 1996 en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. De 2003 a 2005 fue directora general adjunta de salud reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, donde contribuyó a la publicación de la norma oficial mexicana de planificación familiar actualizada de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2017 se desempeñó como directora de país de la Organización Internacional y Paz México y asumió la Secretaría Técnica del Comité Promotor de la Iniciativa para una Maternidad Segura en México, antes Comité contra la Mortalidad Materna. Entre sus cargos internacionales fue miembro del Grupo de Asesores de Género de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo de Expertos Regionales para América Latina y el Caribe de la misma Organización Mundial de la Salud. Desde julio de 2017 es miembro de la International Medical Advisory Panel de la Organización Internacional con sede en Londres. Ha sido autora o coautora de más de 150 trabajos libres y ha dictado más de 500 conferencias en cursos y congresos nacionales e internacionales. Tiene un total de 115 publicaciones. Recibió la quinta medalla Omeciua otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México como reconocimiento de sus actividades a favor de las mujeres, así como el título de Comendatore y la medalla de la Estrella de la Solidaridad Italiana, otorgada por el Presidente de la República Italiana y por el Ministerio de Relaciones Exteriores por sus actividades científicas y sociales. En 2010 se hizo acreedora del Premio en Salud Reproductiva Gregorio Pérez Palacios en la categoría de Investigación Clínica, Epidemiológica y Social, otorgado por la Academia Nacional de Medicina de México y en 2013 recibió el Premio al Mejor Póster asignado por el Comité Científico de la Sociedad Europea de Anticoncepción y Salud Reproductiva, otorgada durante la primera conferencia global sobre la anticoncepción y salud sexual y reproductiva en Copenhague, Dinamarca, con el trabajo intitulado Increasing Abortion Related Hospitalization Red Among Adolescentes in México. Con ustedes les dejo a la doctora Rafaela Shaboni Armani para su magistral conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, muchas gracias magistradas por esta invitación. Perdón, yo mandé un currículum de rutina, pero no era para que lo leyera todo. Pero le agradezco la presentación. Efectivamente, en esta propuesta de mesa yo quise tratar, pensar, abordar desde la visión general de la impartición de justicia con perspectiva de género porque tiene que ver con el tema que veremos ahorita, incluyendo los aspectos epidemiológicos actuales, que es lo que presentaré yo, y terminando también con los aspectos más puntuales de la protección de la justicia a los menores de edad, que es lo que presentará la maestra Fernanda Díaz de León. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio, porque yo sé que no siempre los números son fáciles de manejar, no siempre son lo... compartimos la pasión y... pero yo voy a intentar que los números les hablen como hablan en esta realidad actual, en esta emergencia epidemiológica actual que estamos viviendo en el país. Voy a dar algunos datos muy generales del panorama sociodemográfico del país, algunos datos generales sobre la mortalidad materna y por aborto en el país y con énfasis en cómo este golpea y, digamos, penaliza a las adolescentes, a las niñas y adolescentes, y algunos aspectos recientes, actuales, de lo que es la fecundidad de adolescentes en el país. Recordando siempre este tema de las brechas o de las inequidades que Adriana magistralmente presentó desde el punto de vista de la justicia, la salud está atravesada por lo que en salud pública llamamos determinantes sociales de la salud, que son las condiciones que nos hacen diferentes ante las adversidades, ante las enfermedades, ante el acceso a la salud. Bueno, se ha dicho que México es un país cada vez más viejo y eso es cierto, pero, ojo, todavía no es cierto del todo. Aquí podemos ver la distribución de las mujeres en edad fértil en México y oigo mucha resonancia, no sé si les moleste. Y pueden ver ustedes que todavía el grupo más importante de mujeres en edad fértil son las adolescentes. Entonces, sí, estamos yéndonos hacia un país más viejo, pero todavía somos un país muy joven y donde el peso de este grupo de población es determinante. Una buena noticia sobre algunos puntos así como muy, muy seleccionados de la situación demográfica, sociodemográfica del país. Una buena noticia es que ha ido subiendo gradualmente con los años y estas son, estoy representando tres diferentes encuestas nacionales. En el 97, en morado, 2009 en verde y 2014 en rojito. Podemos ver cómo ha ido aumentando entre las mujeres en edad fértil el nivel educativo del primario. Es decir, las mujeres son cada vez más educadas relativamente y veremos cómo el nivel de secundaria sí determina algunas de estas condicionantes sociales de la salud, pero también nos está poniendo cada vez más arriba la vara del alcance educativo. ¿Cuál es la situación actual de la mortalidad materna y de la mortalidad por aborto? Es un aspecto de la mortalidad materna que no siempre explicitamos en las estadísticas. Este es un resumen muy gráfico de cómo la muerte materna le ha afectado a las mujeres del país y eso por definición es una determinante de inequidad social porque la muerte materna es algo que afecta, por definición, solo a las mujeres. Entonces, en estos años, este es un resumen de casi tres décadas, en estos años se han muerto 32.284 mujeres con muertes maternas. Estos son el número de muertes que se han dado por causas maternas en adolescentes y niñas, 180 niñas de 10 a 14 años se han muerto por causas maternas y de estas el 7.5% han sido causas relacionadas con el aborto. En algunos contextos internacionales, y yo comentaba a las colegas, vengo revisando de Argentina, donde se está discutiendo el tema de la despenalización del aborto allá, y algunos de los participantes dicen, bueno, en el fondo no se mueren muchas mujeres por aborto ni muchas mujeres por muertes maternas. Bueno, la respuesta es, todas o la enorme mayoría de estas muertes son muertes prelímpios y es pensar en que en estos años se han caído 130 llumbos cargados de mujeres embarazadas, cayendo, abortando, ¿verdad? Y todas ellas han muerto, insisto, por causas esencialmente prevenidas. De estas muertes, si las graficamos por grupo de edad, podemos ver aquí, por causas maternas en azul y por causa por aborto. En rojo, el porcentaje de muerte en niñas y adolescentes, de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Esto representa aproximadamente una de cada ocho de estas muertes fue en menores de 19 años. No se distraigan con todas las gráficas, se las voy a representar de manera muy sencilla. Si analizamos de todas las hospitalizaciones en adolescentes por todas las causas, en los registros oficiales de la Secretaría de Salud, por todas las causas, todas las causas por las que un adolescente pueda terminar en un hospital, en promedio, a nivel nacional, el 82% a quien el 82% de estas hospitalizaciones fue por causas maternas. Ocho de cada diez adolescentes que están en una sala hospitalaria no está porque estaba embarazada, o está pariendo, o está abortando. Y aún más, si analizamos todas las hospitalizaciones en niñas de 10 a 14 años, casi una de cada una, casi una tercera parte de estas hospitalizaciones, el 29%, es por causas maternas. Yo creo que estos datos son, hablan por sí solos. Y aquí estoy representando las diferencias en entidades generativas, por ejemplo, en Coahuila, casi una de cada dos, casi el 50% de las hospitalizaciones por todas las causas en las niñas de 10 a 14 años, es por causas maternas. Ha sido por causas maternas y este es un análisis puntual que hemos hecho a lo largo de los años. Después de este panorama general, voy a enfocarme un poco a las características de la sexualidad y de la fecundidad adolescente en el país. Y de antemano les digo que voy a tratar de romper algunos mitos que seguramente tenemos muchos en la cabeza, algunos fetiches como los de la niña de la niña. Y en especial el tema del mito de la sexualidad y de la fecundidad adolescente en términos de que cada vez son más sexualmente activos y cada vez son más sexualmente irresponsables. Parte de estos mitos es cierto, vamos a ver el tema de la precocidad de la actividad sexual, pero vamos a ver de alguna manera el tema del tema de la responsabilidad en quién reside esta responsabilidad o irresponsabilidad. Aquí las voy a guiar un poco de la manita, estas son entrevistas y encuestas nacionales representativas que México hace de manera periódica. Y le están comparando ahorita en la edad, le están presentando la edad mediana en la que las adolescentes inician vida sexual activa, tienen su primera relación sexual. Comparando dos generaciones, la más joven de 25 a 34 años, la de 25 a 34 años y la generación anterior a ellas de 35 a 49 años. Podemos ver que en promedio se ha adelantado la edad, ha pasado de 18 a 17.7. Entonces, sí es cierto, la edad de inicio es cada vez más temprana. Vean ustedes, sin embargo, el papel que juegan algunos de los determinantes sociales que les comentaba y en especial me voy a enfocar solo a la escolaridad. y me voy a enfocar solo a la generación más joven. Hay una diferencia de dos años de edad entre la edad de inicio de vida sexual activa entre aquellas que tienen solamente primaria incompleta o menos, ni siquiera tienen primaria y aquellas mujeres adolescentes que tienen secundaria o más. La edad promedio pasa de 15.9 a 17.9 solamente por el hecho de haber tenido acceso de haber tenido la oportunidad de estar en la escuela. Si analizamos con los mismos variables el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual es decir, la edad de inicio de vida sexual activa es muy frecuencia y es muy temprana en muchos países desarrollados pero que no tienen los problemas de dificultad adolescente que tienen México. ¿Por qué? porque la sexualidad es protegida. La sexualidad se ejerce con métodos anticonceptivos con métodos de protección etc. Vamos a ver cómo la escolaridad actúa condiciona aquí esta variable y también lo vamos a ver comparado entre dos encuestas. La más reciente nos muestra de manera significativa una mejora un incremento en el uso de métodos anticonceptivos pero vean ustedes la diferencia en el uso de método entre aquellos que no tienen escolaridad sobre el 4% uso anticonceptivo en la primera relación comparada con aquellas que tienen secundaria o más casi el 42% una diferencia de 10 veces más y no entra ahorita en la discusión de las causas y les estoy dejando esta información para que reflexionemos y discutamos las mismas variables y no estoy analizando las otras por falta de tiempo es decir la residencia de una urbana la pertenecencia a población indígena o no me estoy enfocando solamente en la escolaridad aquí vemos la edad mediana al primer hijo igual es cierto que se ha adelantado esta edad que se ha adelantado de casi un año entre dos generaciones cercanas pero vean ustedes de nuevo la escolaridad determina la diferencia de dos años poco más de dos años entre las que no tuvieron acceso a primaria o no pudieron ni siquiera completar la primaria la edad promedio al primer hijo es de 17 y medio años y para las que tuvieron acceso a secundaria es de 20 años entonces esto es un poco para tratar de reflexionar si el tema de la sexualidad de las sexualidades protegidas y anticonceptivas de la primera unión del primer hijo es realmente una responsabilidad individual es un factor que depende solo de la conducta individual o está fuertemente determinado por las condiciones socioeconómicas sociodemográficas en las que están inmersas nuestras adolescentes y siguen existiendo en las brechas ¿cómo se ha comportado la fecundidad y por qué tanta alarma reciente y implementaciones de leyes y políticas públicas recientes? la encuesta en la DIP del 97 nos decía que de cada mil adolescentes 77 habían tenido un hijo nacido vivo la encuesta siguiente en 2009 demostraba una disminución a 69 por mil pero sorpresa en el 2014 la siguiente encuesta vuelve a mostrar un repunte de la fecundidad adolescente que fue la que fue una llamada de atención muy fuerte en los tomadores de decisiones en los hacedores de políticas públicas en las secretarías de salud de educación pública etc quiere decir que prácticamente 8 de cada 100 el 8% 77 de mil adolescentes han tenido por lo menos un hijo nacido vivo en nuestro país y lo otro que llama la atención además de este repunte es la distribución geográfica de esta fecundidad adolescente porque si yo les preguntara o siempre cuando pregunto a estudiantes residentes de salud pública médicos etc les pregunto donde se imaginan que es más alta la fecundidad de adolescentes todos tienden a contestar Chiapas Guerrero Oaxaca los estados más marginados más pobres más rurales más indígenas y no es cierto aquí solo vean digamos por lo más oscuro son las entidades federativas que tienen la tasa de fecundidad más alta es decir no se concentra en realidad no hay solo una distribución geográfica socioeconómica pero evidentemente hay otras variables de una fecundidad adolescente elevada en los estados de la frontera norte y una faja en el centro igual no se asombren por los números esta es la representación por entidad federativa de la tasa de fecundidad adolescente y representando aquí entre el problema de la fecundidad muy temprana de las niñas y está representada aquí la fecundidad adolescente de 15 a 19 en azul por entidad federativa le repito el problema nacional es 77 lo que habíamos visto varía de casi 100 en Coahuila a 59 por mil en la ciudad de México y aquí podemos ver representada la fecundidad de las niñas de 10 a 14 años que por supuesto es más baja pero sigue siendo tremendamente preocupante 23 que cada mil niñas han tenido un hijo nacido si preguntamos a las adolescentes si ese embarazo ese hijo que tienen y así se hace la pregunta de la secuestra de morales si ese hijo el resultado de un embarazo deseado o planeado eso es lo que nos contestan las adolescentes de 15 a 19 años la mitad dice que sí que fue un embarazo deseado o planeado una cuarta parte dice no planeado y otra cuarta parte dice no deseado y de veras la pregunta se está haciendo a una adolescente a una mujer en general que puede tener los hijos ahí jugando alrededor en la cocina mientras el encuestador le está haciendo la pregunta es una pregunta muy fuerte definitivamente porcentajes ha subestimado muchas mujeres no contestan no era deseado este hijo pero aún así la mitad de los embarazos de los hijos en estas edades fue no deseado como planeado les voy a presentar dos datos rápidos de lo que implica el embarazo a estas edades en términos biomédicos en términos de salud pública y esto lo hicimos a partir de un análisis de una fuente de información que se llama SINAC que es el sistema de información de los certificados de nacimientos en casi 8 millones de certificados de nacimientos en niñas y adolescentes donde queda clarísimo que a menor edad de la madre mayor es el porcentaje de premadurez y de bajo peso y siempre digo imagínense una niñita de 14 años con un bebé que pesa un kilo y medio y que nació de 28 semanas lo que le espera a ese niño y a esa mamá y lo que nos espera como país en general si analizamos estos certificados de nacimiento esta es la distribución general de los nacimientos por grupo de edad en estos años más de 100 mil nacimientos entre 8 y 14 años 1 millón 400 mil nacimientos entre 15 y 17 años 2 millones más de 2 millones de nacimientos entre adolescentes de 18 y 19 años estos son los datos oficiales los más recientes que ha presentado CONAPO que es el digamos la entidad oficial para informar de las situaciones demográficas en el país en números absolutos en números de nacimientos todas esas gráficas que les voy a presentar a continuación tienen que ver con el varso en niñas en menores de 15 en números absolutos los nacimientos de 1990 a 2017 de nacimientos en niñas de 10 a 14 años hay un aumento constante en el número absoluto aquí está representado el estado civil de las niñas que dieron a luz de las niñas de 10 a 14 años y podemos observar aquí pueden ver solteras casadas unión libre una de las políticas públicas que se ha pretendido implementar es prohibir el matrimonio antes de los 18 años podemos ver que en realidad esto está solamente sustituyendo digamos está generando una sustitución si bien puede ser una norma importante para establecer digamos la norma social y jurídica vemos que simplemente va disminuyendo el porcentaje de niñas casadas aumenta ligeramente el porcentaje de niñas solteras pero aumenta de manera proporcional el porcentaje de niñas en unión libre en el lugar de residencia si analizamos el lugar de residencia solamente para comentarle que hay una progresiva urbanización del embarazo en adolescentes cada vez más también en regiones urbanas y también el tema de escolaridad que si bien es debería ser un factor protector también vemos un aumento progresivo de la escolaridad de estas niñas hay más porcentaje de niñas que cumplieron con la secundaria que completaron la primaria que cumplieron con la secundaria es decir si la escolaridad es un factor protector pero la barra es cada vez más alta la primaria no es suficiente para proteger de un embarazo adolescente y la secundaria se está volviendo también ineficiente finalmente cuando hablamos de estas cifras y de estos datos solo estamos viendo la mitad del infierno o del cielo estamos viendo solo a las niñas y una de las grandes preguntas y una de las grandes vacíos en la información que tenemos es ¿quiénes son los padres? la otra parte y quiero comentarles que desde el punto de vista digamos de las información de registro de formación este es un vacío significativo las encuestas no preguntan la edad del padre el sistema de información de nacimiento es SINAP no pregunta la edad del padre pero hay otras encuestas que nos dan indicadores proxy otras encuestas como la de salud y el registro civil a la hora de ir a registrar un nacimiento si se pregunta la edad del padre y estos son los datos ya voy terminando me voy adelantando esto estos son los datos oficiales que acaba de publicar CONAPO porque insistimos estuvimos insistiendo en la importancia de entender el problema entendiendo la otra mitad no podemos prevenir y hablar de prevención y atender el embarazo en niñas si no sabemos que está del otro lado quienes son los padres y lo pongo entre comillas porque yo creo que la paternidad implica algo más que inseminar y podemos ver aquí estos son datos oficiales de CONAPO de 1990 a 2000 son proyecciones de 2014 aquí en este soclito apenitas que se ve rojito se está hablando de parejas coetáneas menores de 15 años insisto estos son los embarazos en niñas menores de 15 este porcentaje mínimo que no alcanza el 1% son padres coetáneos los adolescentes de manitas sudadas que todos imaginamos cuando hablamos de embarazo adolescente en este rosadito estos son parejas padres que tienen de 15 a 19 años que implica adolescentes también mayores aquí en naranjado son estamos hablando de adultos de 20 a 24 años en gris oscuro de 25 a 29 años este soclito llega a 34 años y en gris claro edad no declarada lo que hace pensar que son adultos o que fue una violación fue una violación por un desconocido o por alguien que no se quiere declarar es decir el tema de la fecundidad adolescente sobre todo muy temprano tiene una cara adulta que es el padre y esto implica por ley y aquí terminará completando digamos el razonamiento que estamos tratando de hilar entre las tres implica un problema una presencia de un delito de una violencia sexual yo voy a presentarles muy rápidamente ya solamente estos datos de una encuesta reciente que se llama indirect que también hace de manera periódica el estado mexicano que pregunta sobre violencia prevalencia de violencia en sus diferentes expresiones emocional física sexual y económica patrimonial y por discriminación y solo le señalo que en tres encuestas diferentes también vemos un repunte de la violencia sexual que pasa aquí de 40 bueno había bajado en 2011 y vuelve a subir en 2016 y la pregunta que se hace sobre abuso sexual es la primera vez que esta encuesta pregunta a las mujeres mayores de 15 porque las preguntas se aplican siempre a mujeres mayores de 15 pero les pregunta sobre antecedentes de abuso sexual en la infancia nueve casi una de cada diez casi una de cada diez contesta que si sufrió algún tipo de abuso sexual en la infancia lo que hace si lo multiplicamos por el proceso por las mujeres en la población implica 4.4 millones de mujeres que tuvieron un abuso sexual en la infancia que reportaron haber tenido un abuso sexual en la infancia y un casi un seis bueno un seis por ciento que dice que no recuerdo y nos envió que diría Freud de alguien que dice no recuerdo si fui si tuve fui abusada en la infancia como abuso sexual hay diferentes expresiones por supuesto desde tocamiento intentar forzarla a tener relaciones obligar a mostrar las partes íntimas o exhibir las partes íntimas violaciones como tales violaciones penetrativas violaciones y relaciones sexuales a cambio de dinero o con intenciones pornográficas pero estamos hablando de 4.4 millones de mujeres en la población que ha sido expuesta a esta violencia ¿quiénes son los acusadores? pues eso lo ha dicho siempre la literatura internacional y esta encuesta lo confirma en México de todas este 9.4% solamente un 11% fueron desconocidos los demás son familiares vecinos primos hermanos todas personas cercanas a las adolescentes holandes y aquí ya para pasar el plato a María Fernanda este es lo que se estima por parte de la CEAB de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuál es la persecución efectiva del delito por un lado cuál es la denuncia y cuál es la persecución efectiva del delito de violación en nuestro país este es el número de violaciones que se estima que se dan en el país este es el número de denuncias estimadas el número de denuncias que llegan a juicio que terminan en sentencias condenatorias y nada más para concretar uno de los fantasmas de los otros fetiches que tenemos que las mujeres denuncian falsamente nada más para tener acceso a una obra este es el número de denuncias falsas que se estima que se dan en el país ante este panorama se han generado leyes no voy a hablar más pero se ha generado política pública en especial una política pública intersectorial transeccional con metas a mediano y largo plazo que ha sido emitida por la presidencia de la república a principios del 2015 que es la NAPEA la estrategia nacional para la protección de embarazos adolescentes que tiene como objetivo específico reducir el embarazo en adolescentes y llegar a cero embarazos en niñas yo termino solo con algunas reflexiones para lograr este objetivo que es un objetivo muy complejo de lograr necesitamos mucha prevención que implica educación sexual integral y integral es una característica muy específica no es cualquier educación sexual tiene característica específica que ha sido determinada por organismos internacionales no solo información de educación necesitamos acceso a métodos anticonceptivos necesitamos prevenir detectar y atender la violencia sexual porque ningún programa de educación de información o de acceso a métodos protege a una niña de 12 años de un abuso de un adulto mayor y garantizar el acceso al aborto legal en todas las causales legales existentes por supuesto en caso de violación y aquí hay algunos teléfonos y referencias saquen una fotografía porque yo digo siempre puede suceder a cualquiera que tenga la necesidad de informar referir canalizar alguna conocida alguna persona cercana a servicios de interrupción de edad del embarazo y aquí termino muchísimas gracias gracias doctora por su brillante exposición desde luego atendiendo a algunos comentarios que nos hizo la doctora vemos pues con gran preocupación como se ha ido incrementando en nuestro país el embarazo en adolescentes de ahí que si es muy necesario que el Estado mexicano implente políticas públicas no solo para entender sino para atender también las causas de esta situación porque es primordial para el futuro de México sabemos pues que la falta de educación sexual y programas sociales de asesoría adecuados son causas importantes del alto número de embarazos prematuros sin embargo como bien ya lo decía la doctora no son los únicos también debemos reconocer que existen otros que son una cultura de desigualdad de género que impide a las mujeres jóvenes terminar con sus estudios como ya lo comentaba la doctora normas que perpetúan la violencia y la impunidad del abuso y la explotación sexual infantil inclusive que se estima afecta a más de 16 mil adolescentes en México en su gran mayoría niñas la pobreza en comunidades marginadas y la falta de oportunidad de estudios en comunidades rurales y una educación de calidad lo que conlleva a las adolescentes abandonar la escuela entre otras circunstancias que inciden como ya también lo expuso la doctora siguiendo con el programa voy a leer una síntesis curricular de la licenciada María Fernanda Díaz de León Ballesteros ella es licenciada en Derecho con estudios en cabideo y producción jurídica y especialista en diseño de leyes y políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos ha participado en diversos procesos de creación y modificación de leyes y normas a nivel federal y local y en procesos ante los comités del sistema de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido docente invitada en cursos y seminarios de diversas universidades a nivel nacional e internacional en temas relacionados con derechos humanos de las mujeres e impartió las materias de introducción al derecho y derecho civil uno en la Universidad del Claustro de Sor Juana así como cursos de capacitación a tomadores de decisión y personal de salud organización de mujeres a nivel local organizaciones de base legisladores a nivel federal y local jóvenes activistas oradora y experta invitada en foros convocados por el Poder Legislativo Federal legislaturas estatales e instancias académicas en relación a iniciativas de la ley a discusión de los congresos ha colaborado con diversas instancias de la sociedad civil y actualmente es asesora señor en política y abogacía en impaz México con ustedes la licenciada María Fernanda Díaz de León Ballesteros adelante a todas y a todos bueno es un reto siempre hablar después de Adriana y de Rafaela que son además personas a las que admiro bastante entonces trataré de ser breve sobre todo para tratar de redondear un poco el vínculo que existe entre el derecho la impartición de justicia y los indicadores y la situación del acceso a servicios de salud para las adolescentes y las niñas en el país referente al embarazo que está bueno veíamos después de las presentaciones tanto de Adriana como de Rafaela que no podemos entender el fenómeno del embarazo adolescente sin entender el contexto en el que estos embarazos se dan en IPAS México estamos está en prensa ya una investigación que hicimos sobre justamente la relación que existe entre la violencia sexual y el embarazo infantil específicamente en menores de 15 años y lo analizamos como un problema de salud pública pero también de derechos humanos en esta investigación lo que buscamos fue acercarnos todas las encuestas y los datos que hay a nivel nacional sobre este problema y aunque no puedo hablar mucho de los hallazgos porque les digo que está en prensa y estamos próximas a la presentación si aprovecho los datos que ya puso Rafaela sobre la mesa porque a partir de esos datos y del cruce que se hizo de encuestas es que estamos llegando a conclusiones y recomendaciones específicas que tienen que ver con servicios que el Estado tiene que garantizar para atajar el problema de salud pública pero también de acceso a la justicia y a derechos humanos entonces cuando hablamos de embarazo infantil y embarazo adolescente no es como decía Rafaela solo analizar que este fenómeno tiene también una cara adulta sino que también tenemos que mirar la responsabilidad del Estado en la falta de prevención y en la creación de garantías para que estas niñas no se embaracen y entonces además tenemos que digamos hacer este análisis desde el marco jurídico que sí existe en nuestro país sobre derechos de las personas menores de edad para nosotros después de realizar esta investigación y analizar los datos y hacer cruces también con fenómenos más allá del mero embarazo en adolescentes es evidente que estos embarazos no son solo consecuencia directa como uno se podría imaginar o como generalmente asumimos y este lugar común de son menores de edad teniendo relaciones sexuales y responsablemente con menores de edad en un contexto en donde las relaciones sexuales pueden ser consensuadas sino que la gran mayoría como ya lo adelantaba Rafaela son niñas menores de edad que viven en un contexto de violencia estructural en la que ellas mismas no se sienten violentadas y quizá por eso también la respuesta de que los embarazos antes de los 15 años son embarazos planeados no viven no viven esta situación como agresión lo tienen muy normalizado y eso es solo resultado de la violencia estructural que se vive en el país un contexto en el que tenemos menores que no tienen ninguna posibilidad para tomar decisiones ni para acceder a la justicia o buscar servicios de salud también es muy importante recalcar que las menores de edad que mueren a consecuencia de abortos son menores que en su gran mayoría retrasan la búsqueda de ayuda se someten a procedimientos clandestinos con poca higiene y por eso pierden la vida entonces en este estudio se analiza lo que orilla a estas adolescentes a buscar y acceder a servicios en esas circunstancias tan críticas en materia de derechos humanos entendemos la violencia sexual en IFAS México como la expresión máxima de la vulnerabilidad que viven estas niñas que se están embarazando en nuestro país y entendemos también que no hay opciones y que no hay un mecanismo claro por parte del Estado para poder responder a estos problemas y que tenemos que mirar análisis de contextos más amplios más allá de la violencia cuando Rafaela presentaba los índices de embarazo infantil y adolescente en el mapa y se destacaban con colores más oscuros los estados en los que había mayor incidencia si se hace un cruce sobre la situación de la violencia de grupos de delincuencia organizada cuando se hace un cruce también sobre los estados que son más conservadores con marcos jurídicos más restrictivos en donde muchas veces ese conservadurismo lleva a esconder la violencia sexual que sucede en la mayor parte de las veces en ámbitos muy cercanos a la familia entonces entendemos el porqué son estos estados los que tienen un mayor índice de embarazo en las niñas de adolescencia también también analizamos el fenómeno del embarazo temprano desde la perspectiva de los derechos humanos y los vinculamos con esta obligación que tiene el estado de garantizar proteger respetar y promover los derechos de este grupo de edad en general pero en específico en este grupo de edad cuando hablamos de embarazo adolescente y vemos como las políticas públicas y los marcos jurídicos le han fallado a las niñas porque se viola un embarazo adolescente se violenta no solamente el derecho a la salud y a la vida como ya también lo analizamos en las estadísticas y los datos que presenta Rafaela un embarazo a tan temprana edad implica cuestiones de salud y no solamente eso sino que también implica pérdida de años saludables en nuestras niñas implica también que las niñas serán imposibilitadas para continuar con sus estudios lo que tiene a su vez un impacto en conseguir oportunidades de empleo dignas con seguridad social con un salario digno y entonces se ve como el embarazo temprano o la violación a los derechos de las menores no finalizan en el momento del parto si es que este llega sino que se van multiplicando y se van recrudeciendo a lo largo de la vida de estas menores que están dando a luz desde los 8 años en nuestro país también se analiza la violación al derecho a la libertad y a la autonomía entendidos estos derechos como la capacidad de las menores y las niñas para definir su proyecto de vida insistimos en que estas menores muchas veces no tienen ni siquiera la capacidad para decidir si quieren vivir casarse o vivir en unión a tan temprana edad encontramos también que un alto índice de uniones tempranas son consecuencias de arreglos familiares o cuando venden a las menores o las raptan y entonces no queda de otra por los usos y costumbres de las comunidades que casarse o vivir en pareja y entonces en estos contextos también es cierto que muchos de estos embarazos tempranos se dan en el marco de estas uniones entonces la respuesta del Estado siempre es como ah bueno pero es que está unida o está casada sí pero tiene 14 años y muchas veces no se viven o menos y no se viven violentadas porque es lo que se acostumbra o porque no tuvieron ellas ningún involucramiento en esa decisión pero es digamos como el siguiente paso natural después de haberse unido por las razones que sean y también atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de estas menores son menores insisto sin ninguna capacidad de decidir tomar decisiones ni siquiera de vivirse como violentadas en su esfera de derechos la educación sobre todo también hablando del contexto del derecho humano a la educación y a la vida digna como ya les mencionaba el embarazo temprano provoca la deserción escolar que tiene un impacto en el futuro y en las oportunidades que tienen estas menores cuando terminamos de hacer este análisis entendíamos que el ejercicio de la sexualidad de los adolescentes es un derecho al que también digamos tiene que haber un reconocimiento por parte del estado cuando este ejercicio se da en ámbitos de certidumbre con pares o con iguales y también analizábamos bueno que está pasando con estas menores que llegan a parir porque muchas de ellas llegan solamente a parir no tienen tampoco atención prenatal a los 10 años de edad a los servicios de salud o que pasa cuando las menores llegan a denunciar que han sido víctimas de violencia sexual muchas veces los ministerios públicos critican la agresión como estupro y hacen ahí un juego entre las definiciones del tipo penal para no garantizar o para no reconocer que hubo una violación sexual las que llegan a denunciar que además otra realidad es que como las menores no pueden acceder por sí mismas a la impartición de justicia o al sistema judicial pues muchas de estas agresiones no son denunciadas porque la familia prefiere proteger al agresor y de nuevo se vuelca todo el problema y el impacto y las consecuencias del embarazo en las adolescentes en las menores de edad tenemos en nuestro marco jurídico un delito que es la violación equiparada que es la cópula no violenta inclusive consentida con menores de cierta edad la ley lo que dice es que en estas circunstancias ese consentimiento no tiene validez jurídica el sistema o el estado no le reconoce la capacidad a estas menores de edad para consentir o para entender las consecuencias del acto que está consintiendo la edad que se considera como mínima para el consentimiento varía de estado a estado y ahora lo vamos a ver pero también hay una circunstancia cuando se tipifica la violación equiparada que establece que cuando por cualquier razón no se pueda resistir el acto sexual y en términos de acceso a la justicia y lo que decía Adriana de acercarnos y entender las circunstancias en las que suceden las cuestiones que nos toca de pronto resolver y acercar la justicia a los grupos más vulnerables tiene que ver con entender que muchas veces estas adolescentes al no tener opciones al no verse o no vivirse como sujetas de derecho que pueden tomar decisiones que pueden delinear su proyecto de vida ese ambiente es un ambiente suficiente para no poder resistir las consecuencias de tener relaciones sexuales de estar unidas en parejas de poder decidir usar métodos anticonceptivos hay un dato también que nos llama la atención en esta investigación que tiene que ver con de aquellas mujeres unidas mujeres menores de edad unidas solo el 2% declaró tener alguna participación en la decisión de cuándo tener relaciones sexuales y si se usa un método anticonceptivo o no entonces esos ambientes tan desesperanzadores y tan violentos en términos de derechos humanos de las menores son un ambiente que facilitan el hecho de que las menores estén completamente desprotegidas y que no puedan oponer la relación sexual y en este caso hay una diferenciación entre los bienes jurídicamente tutelados en el primer caso cuando se habla de una edad determinada para poder consentir y que el Estado reconozca este consentimiento lo que se protege es el normal desarrollo psicosexual de las menores y cuando se habla de otras razones para no poder resistir la copula se habla de libertad sexual pero también del normal desarrollo psicosexual cuando se habla sobre todo de personas con capacidades intelectuales disminuidas en términos generales del análisis de las legislaciones estatales la edad del consentimiento para la violación equiparada encontramos que seis Estados no contemplan o no especifican una edad hacen referencia a que si el sujeto pasivo es impuber cosa que es completamente complicado y es una barrera para poder garantizar los derechos de esas menores pero por ejemplo tenemos Estados como Jalisco que no sancionan la copula con menores de edad a menos de que esta copula sea violenta o sea a través de la violencia física o moral y que el sujeto activo sea pariente directo de la víctima si no se reúnen estos dos requisitos las relaciones sexuales con menores de edad en Jalisco no son sancionables por otro lado 11 estados establecen como edad mínima para este consentimiento los 12 años un estado contempla como la edad mínima a los 13 11 estados a los 14 años y 3 estados a los 15 años si juntamos los estados que establecen entre 14 13 y 12 años como edad mínima para dar consentimiento entonces estaríamos viendo y si nos referimos a la gráfica en la que Rafaela nos decía que había habido más de 103 mil niñas de entre 10 y 14 años que se habían convertido en madres estaríamos presenciando que probablemente y ahora voy a hacer por qué o sea voy a hacer la aclaración de por qué digo probablemente estos embarazos o la mayoría de estos embarazos se deberían de investigar como resultado de una agresión sexual si la ley no le reconoce a las menores de 15 14 o 12 años la capacidad de consentir una relación sexual cada niña que llegue embarazada a los servicios de salud debería de ser tamizada o se le debería de aplicar un protocolo debería al menos de prender las alertas del sistema de salud sobre las circunstancias en las que ese embarazo se dio ahora cuando o sea podemos decir que todos los embarazos en menores de 14 años en menores de 15 años son consecuencias de una violación no y aquí habría que hacer una acotación a lo que nos referíamos al principio de la charla en términos de la libertad que tienen los y las adolescentes para ejercer su sexualidad en las mejores condiciones posibles y condiciones que el Estado debería de garantizarles el Estado de México en particular tiene una legislación o una fórmula cuando habla de la violación equiparada que deja a salvo el ejercicio el libre ejercicio de la sexualidad entre menores de edad y que no presupone un abuso de un mayor de edad hacia una menor de edad y establece cuando el ofendido el pasivo sea mayor de 13 pero menor de 15 años cuando haya dado su consentimiento para la cópula y que no haya concurrido modificativa es decir que en el último momento la menor de edad no se haya arrepentido del consentimiento que otorgó cuando exista una relación afectiva con el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor a 5 años entre ellos se extingue la acción penal o la pena en su caso entonces esta es una fórmula adecuada el Estado de México establece como edad mínima para consentir los 15 años pero deja a salvo el ejercicio entre dos menores de edad siempre y cuando la víctima tenga más de 13 y menos de 15 entonces nos parece también que es importante dejar a salvo estas fórmulas dejan a salvo justamente eso no se criminaliza el ejercicio de la sexualidad entre adolescentes pero tampoco se brinca a esta conclusión fácil y este lugar común que dicen no pues es que las embarazadas las menores de 12-13 años pues es que claro no tienen seguramente ningún control en sus casas son unas libertinas no se dan a respetar y entonces siempre volvemos a colocar la responsabilidad de este fenómeno en las menores entonces no volteamos a ver lo que el Estado no está haciendo para proteger a estas menores no está haciendo para entender las circunstancias en las que estos embarazos están dando tampoco es que debamos esperar que todas las menores que asumamos que han sido violentadas lleguen golpeadas desgarradas ensangrentadas a los servicios de salud porque muchas veces estas relaciones sexuales se dan en ámbitos familiares en ámbitos que no se perciben incluso con violencia hay una respuesta en la Endire sobre las 4.4 millones de mujeres mayores de 15 que habían sido encuestadas que declaraban que en su infancia habían sido abusadas y también se les pregunta sobre la edad de su primera relación sexual hay muchas o sea no el 100% a ver de las que declaran que iniciaron vida o que su primera relación sexual fue entre los 9 y los 14 años solo el 92% decían que no habían consentido todavía hay un 8% que no se vivió agredida cuando tuvo su primera relación sexual y este es un indicador que nos debe de alertar en términos de cómo estamos entendiendo no solo las mujeres pero como sociedad como Estado el tema de la violencia estructural en contra de las mujeres ya lo decía lo dibujaba un poco Rafael hacia el final de su conversación que en México hay un marco ilegal para prestar servicios de aborto que si bien no atiende a las raíces del problema si puede por lo menos poner freno o evitar que se sigan consolidando los efectos del delito o de esta circunstancia violatoria de los derechos humanos en los casos del embarazo adolescente el primero el más lógico digamos son aquellos embarazos que son consecuencia de violación en todo el país pueden interrumpirse de acuerdo al marco legal les mencionaba yo también al inicio de la presentación que el Estado tiene todo un marco jurídico para atender la problemática del embarazo adolescente la norma oficial mexicana 046 establece que las menores deberían de tener acceso o las víctimas de violencia sexual en general deberían tener acceso a servicios inmediatos y prontos de interrupción del embarazo pero también hay circunstancias en los estados 15 estados de la República contemplan que es legal la interrupción del embarazo cuando este pone en riesgo la salud de las menores me parece que hay evidencia clínica y científica suficiente para probar que un embarazo a temprana edad tiene un impacto profundo en la salud de las menores y en 29 estados se permite la interrupción del embarazo cuando este pone en riesgo la vida de las menores si miramos también las estadísticas de mortalidad materna en este particular grupo de edad que es de 10 a 14 años podemos encontrar también causas suficientes para que jurídicamente puedan interrumpirse estos embarazos insisto no se atiende a la raíz del problema pero si se garantiza que ese fenómeno o las consecuencias de esa circunstancia que el Estado no ha podido prevenir o erradicar se sigan proyectando a través del tiempo la norma 046 como yo les decía ha sido modificada recientemente en el 2016 para eliminar las barreras de acceso que existen justamente entendiendo el fenómeno de violencia sexual específicamente en la vida de las menores de edad las modificaciones tienen que ver con eliminar el requisito de la denuncia y en posibilitar que una mayor de 12 años pueda acudir por sí misma a solicitar los servicios de interrupción del embarazo a los servicios de salud y en particular estas modificaciones tienen que ver con recomendaciones que han hecho comités de derechos humanos el comité específicamente de derechos del niño que ha hecho todo también un análisis sobre si los agresores comúnmente son personas cercanas al ámbito familiar o personas cercanas conocidas esto dificulta la denuncia si la denuncia es un requisito para poder acceder a los servicios pues entonces estamos poniendo una barrera innecesaria que lo que genera es que esas menores lleven a término ese embarazo y que tengan afectada su esfera de derechos de por vida en conclusión y ya para terminar para IPAS México después de esta investigación que por cierto también traigo invitaciones a la presentación oficial de la investigación que será próximamente por si alguno está interesado en acudir ahí se presentan datos se desarrollan todos los argumentos que yo desbocé en esta presentación para nosotros en IPAS México es evidente que el embarazo en menores representa una violación grave de derechos humanos y que el Estado cuenta con un marco normativo que permite dar una atención oportuna pero que desafortunadamente la falta de entendimiento y análisis de los factores que son condicionantes del embarazo en menores es que este problema sigue siendo un problema grave en nuestro país muchas gracias muchas gracias licenciada por su excelente participación del tema que nos trae a esta mesa pues como podemos ver hay muchísimo trabajo que realizar no solamente en el ámbito social sino también en el ámbito jurídico en el ámbito jurídico pues las juzgadoras siempre hemos creo que trabajado sobre ese aspecto en menores en tratándose de menores de edad que más violencia pide el legislador si con el simple hecho de que son menores de edad pues obviamente no tienen la capacidad de discernir sobre la conveniencia o inconveniencia de una relación de tipo sexual de ahí que es necesario pues trabajar mucho sobre sobre el tema y en cuestión social pues desde luego pues es necesario que el estado implemente políticas públicas y desde luego estrategias para reducir el porcentaje de los embarazos en madres de 15 a 19 años y eliminar los embarazos entre 13 y 14 años pues ya hablaba de estas estadísticas desde la doctora Rafaela luego lo volvió a tocar la licenciada Fernanda y bueno considero que todos los sectores de la sociedad deben participar activamente para prevenir embarazos en adolescentes llámese gobierno en todas sus instancias medios de comunicación organismos de la sociedad civil empresas y público en general solo con la participación de todos en conjunto podemos proteger la salud y el desarrollo de miles de adolescentes perdón que en este momento por diferentes causas se encuentran en riesgo de vivir un embarazo prematuro muchas gracias ponentes por sus excelentes exposiciones gracias a todos buenas tardes habrá alguna pregunta que quieran formular a las ponentes yo tengo dos primero para la doctora rafaela dentro de las estadísticas que usted estuvo manejando quisiera saber si hay datos puntuales sobre la violencia gineco-obstétrica que hayan sufrido estas menores al llegar a estas instituciones de salud más aún con lo que nos platicaba la licenciada Fernanda respecto al hecho de que estas niñas solo reciben atención médica ya al final ya cuando van a llevar a término embarazo y la otra pregunta es para Fernanda si bien es cierto el bien jurídico tutelado por ejemplo en el delito de trata de personas es el libre desarrollo de la personalidad que de entrada es una obligación trascendental del estado de proteger estamos también frente a este mismo bien jurídico tutelado que tanto saben ustedes si hay alguna iniciativa de ley para incluir una protección más puntual no solamente por la vía penal sino inclusive de responsabilidad inclusive del estado ya sea patrimonial o meramente administrativa respecto al daño que se ejerce sobre estas personas o estas niñas en su libre desarrollo de la personalidad es decir por un lado nosotros tenemos tipos delictivos que protegen de manera puntualísima como la trata de personas inclusive el artículo 13 de la ley de la materia te dice que se tiene que acreditar la explotación sexual x y z pero en el caso de menores no es necesario acreditarlo simplemente con el hecho de que sea un menor y que esté en una condición de violación a este bien jurídico tutelado es suficiente para que el estado presuponga un montón de situaciones inclusive que actúe consecuencia inclusive siendo ya se fue la maestra pero que sea incluso hasta parcial para tratar de proteger conexiones de enfoque diferencial a estas personas o a estas niñas si hay otras preguntas que se vamos a hacer buenas tardes pues ante todo un agradecimiento por traer este tipo de foros jurídicos y al poder de la federación porque definitivamente al ver las encuestas pues nos hace tener otra perspectiva del problema y bueno son dos comentarios el primero en relación a si ustedes creen que a partir de esta consideración cultural de estas asimetrías de estos prejuicios que rodean a la impartición de la justicia con perspectiva de género porque si nos enfrentamos a muchos prejuicios dentro del poder judicial a este problema del derecho neutral sobre todo en el ámbito penal y en la forma en la que se estudian los elementos del tipo en las causas de exclusión entonces si ustedes consideran viable la posibilidad de un delito genérico en esta visión de perspectiva de género que agreda a la mujer por el hecho de ser mujer y que únicamente existen ciertas graduaciones o ciertas diferencias en relación con el bien jurídico afectado ya sea el libre desarrollo de la personalidad ya sea el ejercicio de la sexualidad o bueno dependiendo de cada uno de los delitos y el segundo punto que me llama mucho la atención es en relación a lo que establecen en las en las estadísticas que presentan relacionado con el consentimiento del bien jurídico tutelado y que es una nueva forma en la cual se debe de analizar precisamente estos elementos del tipo y que es un factor que rompe con todos los estereotipos entonces también quiero saber si existe alguna algún estudio más profundo alguna propuesta legislativa en este sentido muchas gracias bueno empiezo a contestar la pregunta del compañero y en parte también algunos comentarios sobre esta última pregunta que estás haciendo no hay datos específicos y entiendo que se refiere usted al tema de la violencia obstétrica que es esta nueva tipificación dentro de la ley contra la violencia para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no hay datos específicos en relación a este grupo de edad si sabemos que son datos que no les enseñé pero que también Fernanda mencionaba en ese análisis del certificado de nacimiento a menor edad de la madre menor acceso a los servicios de salud menor número y acceso más tardíos a los servicios de atención del embarazo muchas veces llegan efectivamente solamente a parir no encontramos mayor proporción de cesáreas en niñas que era una de las hipótesis que estábamos poniendo nosotros no hay mayor prevalencia de cesárea que también a veces se digamos tipifica como un tipo de violencia obstétrica no hay datos en estas encuestas como para cuantificar el tema y tipificar la violencia obstétrica en este grupo de edad yo considero que no dar información sobre el tipo de servicios a los cuales tienen acceso y tienen derecho estas niñas incluyendo la interrupción legal del embarazo a mi juicio es parte de este tipo de violencia porque es digamos cuento de la violencia el tema del acceso a la información acceso a servicios dignos etcétera y por supuesto toda la estigmatización que sabemos que se hace en los servicios a las niñas menores y a las mujeres en general en la atención obstétrica que pues no quiero comentar aquí pero que todos conocemos el tipo de comentarios que hace el personal de salud la violencia que se ejerce el poco control del dolor etcétera etcétera y solo un comentario adicional que me gustaría hacer en referencia al tema del consentimiento informado que por supuesto tiene una valencia jurídica importante pero lo quiero comentar en relación a cómo medimos en este momento el tema de la intencionalidad de un embarazo por ejemplo las preguntas que se aplican en las encuestas son preguntas muy torpes ¿querías este embarazo sí o no? lo querías ahorita o te hubieras esperado un tiempo más y ahí es como se clasifica embarazo deseado o embarazo planeado es decir no lo querías y si no lo querías ahorita y te hubieras gustado esperar es el no planeado en realidad medir la intencionalidad del embarazo y medir el consentimiento a una relación o el grado de coerción o de autonomía en la relación no es tan sencillo más en un contexto de norma social donde la niña y la mujer no tiene poder en la toma de decisión es el rol esperado que se le asigna de una cierta edad en adelante es el ser digamos destinada a la sexualidad a la unión a la familia y a la reproducción pero hay un grupo de investigadoras que estamos tratando de trabajar en eso para diseñar protocolos que sean más sensibles y culturalmente apropiados para medir la intencionalidad del embarazo por un lado el consentimiento a la relación al uso de métodos anticonceptivos por el otro no es no tiene una valencia jurídica tiene una valencia más social antropológicas etcétera pero va dirigido a medir de manera más sensible y más culturalmente apropiada estas variables sí bueno en términos de la trata la pregunta sobre la trata sí el bien jurídico tutelado en la trata es el libre desarrollo de la personalidad mientras que en el tema de la violación equiparada el bien jurídico tutelado es el normal desarrollo psicosexual de hecho en Chiapas cuando se acuerdan que les decía yo que hay 6 estados que no contemplan una edad o que no contemplan la violación equiparada Chiapas tipifica como trata la relación con menores de 13 años entonces no tenemos digamos para hacer el vínculo o la conexión entre el por cualquier causa no puede resistir el acto sexual a el ambiente de violencia se requiere de una interpretación de un operador de justicia y ahí es donde el estado está fallando inclusive también cuando llegan menores no sé si ustedes recuerdan hace más de un año hubo un caso muy sonado en Sonora de una menor que denunció violación violación equiparada y el juez por el ministerio público reclasificó para estupro porque decía que la menor pues ya se veía bastante grandecita que se veía como ya desarrollada y que entonces dudaba digamos de que no tuviera la capacidad y entonces los elementos del tipo operal de estupro tienen que ver con la seducción y el engaño y entonces también dejan a esa menor o en esa ocasión dejaron a la menor sin la posibilidad de solicitar una interrupción del embarazo a consecuencia de esa violación porque no había sido violada a los ojos del operador de justicia entonces al final del día lo que se necesita o parte de las obligaciones que el estado no está cumpliendo es como estos operadores de justicia entienden los derechos humanos el interés superior de las menores las capacidades evolutivas de las menores no es lo mismo el consentimiento de una menor de 12 años en un contexto urbano que en un contexto rural por ejemplo no es lo mismo la capacidad que tienen para consentir una menor de 14 años en la Sierra de Guerrero que en la Ciudad de México entonces todas estas cuestiones que se tienen que valorar y como decía la maestra Ortega hay que acercarse a ver qué es lo que está sucediendo allá atrás para entender en qué circunstancias se está dando este embarazo muchas veces también cuando las menores llegan a los servicios de salud los médicos o el personal de salud o el equipo de salud que atiende a esas menores pues se cuelgan incluso la medalla de héroes porque hacen parir a una niña de 10 años y salen muy contentos a decir que ambos tanto el producto como la menor están bien la respuesta es cuál es el sentido de bienestar cuál es el concepto de calidad de vida que está dando el estado a estas menores y a sus hijos o hijas y a lo largo porque hay un dato innegable que cada un embarazo a temprana edad significa la pérdida de 1.3 años de vida saludable entonces sí estamos teniendo un impacto en la calidad de vida de estas menores ahora en cuanto a esta nueva forma que decías de tipificar o si había como propuestas legislativas en realidad esto no es nuevo el delito de violación equiparada tiene en los códigos penales lo mismo o casi lo mismo que en la violación genérica el tema es que insisto los operadores de justicia no están entendiendo cómo o en qué contextos o no están digamos rascando un poco sobre los contextos en los que se están dando estos embarazos por eso yo decía que cuando las menores llegan a los servicios otro ejemplo también muy común nosotros en IPAS trabajamos muy de cerca con un equipo de salud y de pronto nos hablan equipos que nos dicen es que tengo una menor de 12 años embarazada de 27 semanas por violación y entonces cuando empiezas a investigar un poco por qué llegó a las 27 semanas de gestación te das cuenta que porque la mamá ni siquiera se había dado cuenta de que estaba embarazada ni siquiera sabía que la habían violado porque la había violado el tío porque la había violado el padrino porque a la menor le dio pena la menor tampoco tenía como esta relación de puedo estar embarazada porque fui violada o sea hay un desconocimiento una falta de información tremenda en las adolescentes y en los contextos en los que se desarrollan las adolescentes ha habido recientemente hubo una muerte de una menor de 12 años violada embarazada que nunca dijo nada dio a luz en el baño de su casa y falleció en su casa la mamá ni siquiera sabía que estaba embarazada entonces son factores sociales que dificultan el acceso de las menores a servicios de salud al acceso a la justicia entonces no es que sea una forma nueva sino que hace falta digamos sensibilizarnos y entender y colocarnos desde otro lugar analizar el problema del embarazo adolescente porque insisto es muy común escuchar como ay estos adolescentes que se me cae barbaridad pues seguro los papás no la cuidan seguro los papás la mamá de trabajar todo el día porque además también somos muy buenos para encontrar como varios culpables y en realidad no estamos entendiendo los contextos o la menor está unida o la menor está casada y por eso es lo normal que esté embarazada pues sí quizá tenga algún impacto en su salud pero pues está casada y no investigamos o no entendemos que muchas veces esas uniones o esos matrimonios no son consensuados o sea la mujer nunca le pregunta si quiere o no irse a vivir con el sujeto con el que la quieren emparejar entonces en la medida en la que entendamos que la violencia sexual es o que incluso que no se requiere de una violencia sexual para decir que un embarazo es producto de violencia hace falta como sensibilización y estudio y análisis y un poco de buscar qué es lo que está causando estos embarazos pues muchísimas gracias quiero agradecer la presencia de nuestros ponentes creo que ha sido un foro muy frustrativo y que dejan sobre la mesa las obligaciones justamente para las personas que juzgamos y un poco abundando en este tema de necesitamos una figura típica especial yo creo que no yo creo que como ya se dijo aquí necesitamos sensibilidad creo que quienes operamos los sistemas de justicia tenemos una gran responsabilidad de ser sensibles hacia cada caso en particular y de dimensionar más allá de los hechos que tenemos a la vista en un expediente en una audiencia videograbada más allá de eso entender los contextos que aquí se han marcado para poder tomar la mejor decisión y yo le llamaría aprender a leer entre líneas eso es lo que necesitamos hacer quienes operamos el sistema de justicia para dar una mejor respuesta social a estas niñas a estas jovencitas que no tienen de frente a sí realmente grandes oportunidades en la vida recordaba también otro asunto no muy lejano en un hospital de Oaxaca donde la madre muy joven llegó a pedir el servicio de salud no la atendieron oportunamente y ahí afuera del hospital en la tierra tuvo que tuvo que dar a luz ese producto y yo me pregunto si esa madre no tuvo el mínimo acceso a un servicio de salud ¿qué le espera a ese niño o a esa niña que está recién nacida? entonces tenemos de frente una gran responsabilidad tenemos de frente una gran oportunidad también para ver nuestra función desde un punto de vista diferente y no desde una decisión mecánica de tomar resoluciones acorde a la legalidad sin llevar de la mano esa sensibilidad que tanta hace falta para insisto dar una mejor respuesta hacia la sociedad quiero agradecer nuevamente y entregarle un reconocimiento o unos reconocimientos que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras a nuestras ponentes la doctora Rafaela la licenciada Fernanda y también a la magistrada Estela que nos ha hecho el favor de moderar esta mesa muchísimas gracias y gracias a todas y todos ustedes por su presencia gracias